No, me encanta que lo ensayamos y salió como lo habíamos ensayado Esto tuvo varias horas, esto no es improvisación Imaginate esto con una hora de ensayo más Esto, bien iluminado por música Chicos, perdón, pero tengo la posibilidad de hacer un poco de zapping Me encanta Ya, ya, ya Yo sé, voy a empezar a sacar ¿Está controlado el material o no? Está súper controlado el material, fíjense, mirá La aplaudimos todos, ¿sí? Sí, un aplauso para Natalia Oreiro, señores El look No sabemos quién la viste No, la he traído, por supuesto La he traído, había estado para hacer el desfile Y ese look, que digo, lo hiciste para la peli y lo conservás Y lo conservo porque me encantó, me corté el pelo para filmar esta película Bueno, el look de Natalia Oreiro Gran cariño a Rodo Barrilli, eh, amigo Es verdad, es verdad, es verdad Y a Cristina Pérez Es impecable El corte de pelo de Natalia, mirá Bueno, está sin maquillaje en un lugar Pero el corte de pelo suma, resta, suma años Le suma porque le queda muy bien El basta, basta con el hashtag del pelo corto es para señora No, el pelo corto es para alguien que tiene, le queda bien El pelo corto es alguien que tiene estilo Las que tienen pelo largo, pues son unas tibias Eh, son unas tibias Yo digo esto con el poco aire que me quedó Una lámpara ¿Por qué estas clases de funcionario? Detrás de cámara dicen parece una lámpara de pie Parece una fantasia de una lámpara Creo que te puedo decir que es una de las pocas en el medio artístico que va cambiando como quiere Y cada aparición de ella es una bomba Y en este caso no es una bomba, es un bombazo Bueno, aplaudida entonces Axel, ¿qué te parece? Yo también El mismo corte de Axel El mismo corte Sí, sí Y ahora la quiero ver cuando se despierta Porque viste que no es lo mismo ver con semejante producción Es divina, total Pero cuando se despierta, se despierta como yo Hay que tener cuidado Pero es una bomba O sea, vos decís que Natalia maquillaje y producir es así Y cuando sale de la ducha es así Sí, cuando se despierta Viste que hay que tener cuidado Ay, a mí me encantó Me encantó, me encantó Me gusta que la mujer se anime a cortarse el pelo Que siempre se ven pelos largos Sí Así que me gustó y le queda divino Ella es una bomba ¿Qué es Cat Sweet eso? ¿Qué estaba diciendo mientras yo hablaba? Es verdad Es verdad, fíjate El suete y la media es una sola preta No, bueno, tienen colorado y un azul Soy el señor correcto y me visto correcto Pero pensé que es todo Cat Sweet Perdón, voy a cambiar nuevamente Tengo una aplicación en mi teléfono En Magma